Hoy en Deportes hablamos de Padel. El pasado fin de semana la Ciudad Deportiva de Sabinillas acogió un nuevo torneo organizado por Las Viñas Padel y la Delegación de Deportes del Municipio. Este fin de semana se desarrolló el torneo de verano Las Viñas Padel en las instalaciones del Complejo Deportivo de San Luis de Sabinillas y que contó con la participación de 28 jugadores. Esta competición fue organizada por Las Viñas Padel y la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Manilva que dirige Agustín Vargas. El torneo de dobles constó de una primera fase de grupos que se jugó durante el viernes y el sábado, de la que salieron las cuatro parejas semifinalistas. En la gran final, que se disputó en la jornada del domingo, se impuso la pareja formada por Rafa Franco y Alejandro Oria, siendo subcampeones Carlos Gallardo y Raúl Mateos. Hubo premios para el primer y segundo clasificado, consistentes en una pala y paletero Corus, respectivamente. Además, todos los participantes recibieron una camiseta técnica como obsequio. Este evento contó con la colaboración de Jugador 12, Hostal Cafetería Ocaña y Corus.